Los monólogos esos, también, como los haces tú, ¿no? Sí, sí, sí. Esa gracia natural que Dios te ha dado, ¿no? Por ejemplo... La facilidad de imitación que tiene. Sí, sí, sí. Digo, joder, tío, tío, este se lo curra. Desde tu sofá, en que tu sofá, ¿no? Porque al tío este se lo curra. Como soy soltera, me la voy para... Bueno, sé que mi programa, nuestro programa, origina muchas reacciones, pero esta no la sabía, ¿no? De todas formas, Chato... Porque, ¿esto puedo leer una indirecta? No, 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 es directa. Quiero decir, no te visualizaba en el sofá, allí, tacañón. ¿Pelándomela bien, o tú? Sí. Anda que no me la he pelado veces. Sí. A mí ya sabes que el tema sexual me da igual, como decía el gran Pavlovsky, mientras respire. Ya, 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 ya. ¿Cómo estamos de sexo? ¿Vamos bien? ¿Del 1 al 10? Hombre, hay ganas. O sea, ilusión y ganas, la que quieras, apuntita porrillo. Ahora bien, efectividad. No, 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 o sea, entre, digamos, la orden que parte del cerebro... Sí. Sí. Y el... 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 el cónclave... Sí. Yo mando la orden, ¿no? Sí. A ver, arriba, y el otro... Hay una rebelión en mi cuerpo. Yo digo, arriba, y el otro, abajo. Ya. Y cuando digo, abajo, arriba. Entonces, claro, cuando me coge arriba, ¿qué estoy viendo? El Andreu, pues bueno. No hay coordinación. No hay coordinación. Me encantaría, ¿eh? Hay gente, yo sé, de amigos míos, ¿no? Que arriba, arriba, abajo, abajo. Yo desde pequeño, ¿eh? Perdona, me han dicho que los actores porno, en serio, tienen una capacidad, bromas aparte, para... Pim, pum, pam. Hostia, yo una vez vi... De verdad, eso se ocurre, ¿no? En un viaje que hice alrededor del mundo, estaba en... en Tailandia, en Bangkok. Sí, me conozco. Y un número acojonante. Muy muy muy. Que eso es el... me gustaría ser el sueño de mi vida, ¿no? Sí. Antes de irme aquí... Sí. ¿Vale? Salía el tío, era un... un... un pub que había en una... una calle muy famosa que hay en Bangkok, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son todos los... Sí, Main Street. Ya sabes que yo siempre que voy de viaje voy a las bibliotecas, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí sale un pedazo de tío así, en... en posición, digamos, de abajo, ¿no? Sí. De relajo y total. Entonces, eso no lo había... se pone así... y empieza con... Eso ya no daba orden, ¿eh? Y iba haciendo... Pero lo cojones que cuando estaba arriba, saludaba. Hacía canca y hacía... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué imaginas, nene? No se podría... ¿Te imaginas estar con alguien así? Home, en lleig también. Y que salude, nene, y que salude. Le pones una gorrita, ¿no? Una gorrita. Y al fútbol, claro. ¿No será una que va por internet con unos aros de colores? Que ponen el Señor de los Anillos. No, no. Yo lo he rebut. No feu que no lo feu. Porque internet va a tope. Te tienes que enxufar a internet. Fuimos Carlitos, Flavia y yo, de viaje, estuvimos ahí. Y había una chica que cogía un rotulador, salficaba en sus partes más nobles. Sí. ¿Era carioca o...? Se escarranchaba y te hacía la caricatura. Salpusaba... ¡Ay, ay, ay! Mira, te lo juro, Andreu. Se pulsaba... Tú te ponías así, ¿no? Y ya feía... Suposo que la Yenka Sata, Tailandia, que habrá visitado ese sitio, sabe que no estoy diciendo mentira. Y había otra que se ponía un dardo, ¿sabes? Tiraban globos por la sala y feía... ¡Pam! ¡Pam! No, eso me han dicho, eso me han dicho una otra. Te creo porque tengo una segunda fuente, si no te creería. Es verdad, es verdad. El Manuel Fuentes. No, 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 no. Bueno, yo no sé el Manuel Fuentes que hacen los ratos de libros. No, no, pero en principio no. No le gusta hablar de los demás. Me indiquen que hem de hacer una pausa, porque tú vols, porque yo no lo haría. Vale, se ha de hacer y se ha de hacer, punto. Y a la tornada, seguimos con el que toma o qué? O ya lo foten fuera. ¿Qué te tienes que ir? O sea, qué mal rollo. Yo paso, porque cada vez que veo que todo me quedo yo como muy dolente. Yo por mí ya te podías quedar. Pero si no me has preguntado nada, mamón. Desde las ocho y media que me tienes. Mira, mira, espera. Ya sabes que está el Luis Eduardo Auta esperando para cantar. Gran artista y persona, coño. Hombre, hay un show del Sebas. ¿Te gustan el Sebas? Bueno, entonces el Sebas hoy fa de hombre mosca. Gracias, gracias. ¿Qué ha estado? Ya, hombre. Me ha forzado, yo no quería, me ha forzado él. Es una pena que te bañes. Calle, se haga el favor. Ya, Palomino, ya hay muchas cosas. Pepe, que te vaya muy bien en el teatro. ¿Qué esperas de esta temporada? De casarme. O me caso este año o ya tengo que tirar la toalla. Estás bien, ¿eh, Puyetero? El año pasado estabas más atropellado. Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque estaba estresado. Tenía estrés. Sí. Este año tengo tanto estrés que ya no me afecta. No, pero haces buena cara, tienes tu pelito cortado y tal. Sí, mira. Vestuario es un tema pendiente. Oye, hablando de pelito, vigílate eso. Bueno, deja estar. Lo que teníamos que mejorar es un poco... Antes te he visto con el S y digo, bueno... No sabía si era natural. Rubianes, chato. Digo, me recordabas al obispo de mi pueblo. Hay un obispo al párroco de mi pueblo. Cállate ya. Una pregunta... Una pregunta para acabar. Empiezas todavía con... Soy Pepe Rubianes, de Alegret, de nazi, galaico, catalán, con este... Hombre, claro, coño, si... ¿Qué quieres que diga? ¿Soy Johnny Gwinsmol, eh? No. Yo soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Sí. Es una gracia muy, muy natural. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Sí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Y pam, pam, la gente se va a... Es malo de cojones. Pero funciona? Uf. Sí, sí, sí. Per acumulación funciona. Funciona que te cagas. Aquí todo el momento está al capitol. Si volen anar, Iván. Que no, Iván, pues ustedes se perden, ¿no? Andreu, te veo una mancha ahí, ve, te... Vigila, ¿eh? Deja aquí, hombre. Ya, porque hay que... Nene, a ver qué... Tornemos enseguida. Al gran Rubianes, gracias.